Este canal está patrocinado por Zacatrus. ¡Bienvenidos a Freaky Guías! Estamos aquí en la sesión número 21 de la maldición del trono carmesí. Estamos aquí en un momento álgido, donde muchos de vosotros nos estáis viendo para ver qué narices va a ocurrir en este lugar, en este sitio tan extraño donde se han metido. Y algunos otros como Mergelli están deseando que los maten, porque cada vez se queja más de que los enemigos son poco potentes. Pero igual tu deseo es cumplido, Mergelli, quién sabe. Pero bueno, antes de entrar a la aventura, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Muy bien, todo bien. Todo bien, ¿no? Muy bien, con ganas. ¿Queréis decirle algo a Mergelli antes de que me ponga ya con la aventura? ¿Qué? ¿Me acerco con el espadón? ¿Está con nosotros o contra nosotros? Vamos a ver. Bueno, pues vamos a volver a estas catacumbas tan extrañas que hay debajo de este templo. Y recordamos que nos encontramos ahora mismo en la ciudad de Corbosa. Esta ciudad que está ahora mismo infestada de personas con una extraña enfermedad que les produce pústulas y extrañas fiebres, tos, echar sangre, ponerse amarillento, los ojos enrojecidos. Y vamos recorriendo las calles que huelen a muerte y nos encontramos en un edificio. Un edificio que ahora mismo en su interior hay un montonazo de pacientes en camas, tosiendo, sentiéndose totalmente miserables. Y en el suelo a su lado, ahora mismo hay unos cuantos médicos de la reina y unos cuantos doncellas grises. Si nos introducimos un poquito más, bajamos por un hueco de un ascensor de un montacargas y nos encontramos en un lugar subterráneo donde ahora mismo un grupo de cuatro héroes acaba de liquidar a unas personas con aspecto extraño que llevan unas guadañas muy grandes y que están acompañadas de unos esqueletos que iban con una especie de bandejas. Y lo que vais a hacer, vais a tener la iniciativa. Lo primero. Y va Uma. ¿Qué haces, Uma? Well, Grooms. Voy a tomar aire. Así que tomo aire y me curo. ¿Vas a gastar tu acción adicional ahora mismo que no estás en combate para curarte? Sí. Sí, sí, voy a curar. Y así te ayudo un poquito. Pero, ¿en serio? O sea, que te lo diga yo como máster, tiene narices, ¿eh? Pero, a verte, abriendo pociones y dando a alguien que cura vas a gastar lo que gaste una acción adicional que lo puedes hacer en combate para curarte. No sé, pienso que está... que está a lo mejor por ayudar, vaya. No vaya por otra cosa. Mejor una poción. Bueno, me voy a acercar, entonces, a la habitación esta. A ver qué veo. Me parece que está... Muy bien, cuando entras en la habitación ves lo que ya viste cuando te pusiste en el Dintel. K3 con sábanas, ahora mismo, chamuscadas y revueltas por el suelo debido a las bolas de fuego producidas por Sundur. Están ahora mismo ardiendo. Por suerte todo es de piedra y este edificio no va a arder para regocijo de Mergeri, precisamente. Pero sí que es verdad que todas esas mesas, esas vitrinas, esas camas, esas mesas incluso los cadáveres que hay en el suelo están bastante calcinados. Pero os dais cuenta de que... te das cuenta, vaya, de que las sábanas lo de que da de ellas al menos parecen como de satén y que da lugar, da la sensación de que esas camas son más un lugar de descanso de cadáveres que de seres vivos. Y ves que en las paredes de piedra hay numerosas calaveras y hay unas velas en el interior de esas calaveras que iluminan la sala que aunque a ti no te hace falta obviamente sí que te viene bien para ver las cosas con luz. Sí, sí que estaba... Esto está lleno de cadáveres y apesta a quemado. Muy bien, pues Glimmar. Pues yo voy a ir detrás de Uma. Esto que estaba aquí puesto era un efecto que había hecho Fergut. Sí, es el arma espiritual. El arma. Vale. Y nada, voy... Voy a entrar y voy a especiar un poco la habitación y mirar las dos puertas que se ven ahí. Muy bien. Pues adelante, tiene la percepción y sabes dónde, ¿no? Sí. Pues no es nada que te llame la atención más allá de que pues son unas puertas pues bastante recias de madera y con remates de hierro porque como están como un especie de forjados. Son las dos iguales, ¿no? Entonces... Sí. Y dirías que hay una especie como de... que debajo de las camas hay una especie como de... Bueno, más que taquillo hay una especie como de cofrecitos que parecen de las posesiones de los dueños de cada una de esas camas. Pues vamos a echarle un vistacillo. Muy bien. Empiezas a sacar esos cofres, ¿no? Empiezas a... Arrastras uno de ellos y empiezas a... ¿Lo abres así directamente o...? Eh... No, hombre. Voy a mirar a ver si tiene alguna cosa extraña. Ya no me fío de nada. Ya me he comido una trampa de esas que casi me mata. Vale. Fergus. Yo voy a entrar y a ver que hay dos puertas. Voy a observar una. Si se abre así adentro o hacia afuera. Se abre hacia ti. Hacia mí. Pues intento bloquearla. Vale. Coge y arrastras una cama que... Una cama y demás para... Sirve un montón. Son pesadas las camas y de hecho te cuesta un poco moverla. Te das cuenta porque hay una especie de cofrecito de abajo que hace... que hace en tope con la pata según lo mueves así girándolo. Tiras un poco hacia ti y al girar que es colocar la cama y ves que debajo pues hay una especie de cofrecito debajo de esa cama. Mientras Sundurth... Pues yo entro... Entro a la habitación. Ve como tus compañeros no escatiman en arrastrar cofres, camas y todo lo que hay. Y... Y voy a mirar... ¿Es la estantería? Si no has pedido estantería pero todo lo que hay ha sido reboleado por tu bola de fuego y chamuscado. Vale. Parece que había libros pero están... están ahora mismo... ardiendo las pocas páginas que quedan. Vale. Pues nada. Seguro que no hay interesantes. Seguro que no hay. Me espero. Hay imposición por si se... Muy bien. Uma, ¿tú qué haces? Tú ves tus compañeros... Uno está sacando un cofre, otro moviendo una cama, otro mirando los libros chamuscados. ¿Tú qué haces? Pues como... Pergus ha ido mirando esa puerta voy a investigar esta puerta si está abierta o cerrada. Sí, sí. Si está abierta o cerrada con llave me refiero. O sea, coges el pomo e intentas abrir un poquito hacia ti. Sí. Pues cuando tiras un poquito hacia ti notas que está abierta. Pues voy a abrirla solamente y a meter la cabeza a ver si veo algo. Vale. Intentando no hacer ruido. Tira percepción. ¿En la torre? Por supuesto. No preguntes eso si no te veo lo contrario. Ah, va. Vale, cuando estás abriendo escuchas al otro lado una especie de gemidos pero amortiguados como si estuviesen detrás de agua o de algo que bloquea o de una pared o algo así. Abres y te asomas. No, voy a avisar a mis compañeras y susurrándoles. Parece que aquí hay más gente lo que no sé si son enfermos. Liz Maher Pues yo sigo con el cofre voy a a mirar a ver si hay alguna trampa por ahí y si no puedes la ver. Voy a tirar en el tira en el chat se habla la torrebra Pues aparentemente no hay ninguna trampa en esos cofres ¿Quieres abrirla? Sí, se abre Muy bien Pues empiezas a abrir esos cofres y ves que en su interior hay botellas de vino hay incluso hay dinero incluso ves una escultura de Onice grabada con una runa de una calavera y una serie de notas notas que están escritas en común con una letra un poco enrevesada es como un poco girada sí, cuesta un poco leerla pero cuando te acostumbras ves que están firmadas por Rothland Roth Rothland Interesante Muy bien ¿Se puede leer? Sí Si tiras un rato leyendo, sí Sí Fergus ¿Quién va a estar mirando los cofres y demás, no? Sí ¿Ven a ir viendo cofres y al menos está con fejos de papeles? ¿Estás mirándolo así ahora mismo? Vale Pues voy a curar aquí a Uma ahora mismo que tenemos un poco de estabilidad Muy bien Me acerco y Ah bueno tú le echas a la cura y me entra a Sondors ¿Tú qué vas a hacer? Me pongo aquí a mirar la puerta cuando la abran Bueno, me acerco a Green Man y chafardeo un poco los papeles que está mirando Vale Tú Uma te toca a ti y ves como sales chicos creo que aquí hay alguien y ves como Fergus se hace que a ti te cura y mientras ves se lo dices a Green Man y Sondors y ves que pasan de ti y está mirando unos papeles en un cofre te sientes súper ignorada Vale Pues les digo chicos en dos minutos abro la puerta tenéis dos minutos Bueno cuando miráis esas notas veis que efectivamente son notas que parecen anotaciones de de Lam sobre el velo de sangre sobre la enfermedad y sobre el efecto que produce en los varicianos Si estuvieseis un rato estudiándolas igual podréis leer todas las notas un rato igual se me refiero 10-20 minutos Bueno guarda bien eso Lo guarda a modo de momento ¿No? Entonces Green Man guardas no las notas ¿No? Si Muy bien ¿Y tú Fergus? Pues Pues yo me ajusto lo que pueda la armadura para prepararme por siguiente asalto sencillamente ya hasta que decidan abrir Vale te coges una cincha te la aprietas ¿No? 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 Por mí cuando queráis pasamos Sundurf Pues si yo me pongo para lanzar el hechizo si necesario a la abrir la puerta Para saber dejas a a Grimmar con esos papeles y te preparas así ¿No? Con las manitas Pues Uma parece que tus compañeros te hacen caso Gracias Fergu me siento más fuerte ya y voy a avanzar y con el espadón enfrente voy a abrir la puerta voy a abrirla despacio a ver si lo pudiera sorprender Tira sigilo Vale En abierto En abierto por favor En abierto vamos reina Sí, sí Esa tirada quiero que sea para reina Es este Sí, bueno tienes ¿Cuándo tienes? ¿Por qué tengo ventaja? No, tienes desventaja por tu armadura Ah, desventaja Vale Pues nada Veis que Veis que Uma intenta abrirlo con un motor de sigilo pero en un momento dado da con la da con la espada en uno de esos remates de hierro y hace clon y sale a la puerta con muy poca delicadeza Y cuando abres lo que te encuentras es una sala muy muy curiosa Una sala llena de gruesos paneles de vidrio tras los cuales hay fragmentos e incluso cuerpos enteros de muertos vivientes y te fijas también están en el suelo Sus rostros podridos parecen burlarse y arañarse unos a otros mientras se agitan y sus apéndices astillados intentan aferrarse a algo desesperadamente Les parece como si fuese una sala artística una obra de arte miras al techo y ves que en el techo también está este cristal y esas muertos vivientes moviéndose toda la sala es una especie de cubo de cristal tras los cuales hay muertos vivientes que se mueven ¿Pero qué quiere decir? ¿Están como encerrados en cubos de cristal? Sí, imagínate una pecera tú estás al otro lado de la pecera y al otro lado de la pecera en vez de agua hay muertos vivientes ¿Vale? Y es el suelo las paredes y el techo Esto me huele a trampa ¿Ves por cierto que a tu derecha ves que a tu derecha está la puerta doble que sospechas que va a la entrada que tiene esos recuerdas las guadañas los esqueletos con las guadañas están allí y a tu izquierda hay las puertas dobles y al fondo hay las puertas individuales que son estas son normales de de madera con remaches de hierro Pues me voy a acercar a la normal Vale, pues empiezas a andar por ese cristal y cuando andas por el cristal tira a percepción ¿Quieres notar como si se resquebrajase un poco? Pero aguanta tu peso Llegas hasta allí y ves como los muertos vivientes que de abajo intentan moverse en tu dirección y arañar el cristal Cuidado con el suelo parece que se va a romper ¿Dices eso en voz alta gritándole a tus compañeros? Sí, sí les aviso Vale Eh... Glimmer Vale, pues a ver yo me voy a poner aquí y voy a usar la varita esa para ver si hay alguna puerta oculta o algo Vale ¿Puedes recordar que haces la varita? Sí es a 30 pies de mí detecta si hay puertas ocultas a ver si la encuentro ¿Se la pone en el chat? Sí aquí está ¿Puedes recordar que haces una de las cargas y no te parece que haya puerta secreta cerca? Vale Pues sigo sigo entrando un poco más Tira percepción ¿Te parece que cruje el suelo? Pero no sabes si es impresión tuya o no y ves como esos muertos vivientes intentan perseguirte vale vale pues como no me gustan las impresiones me voy a volver atrás vale puede ser que sigue que es Fergus ¿Qué haces Fergus? Yo voy a entrar Sí ¿Tienes percepción Fergus? Un segundo No hay problema esto va como va como un tiro Bueno he quedado aquí preparado por si hay que recurrir a la magia o lo que sea Muy bien Sundorf ves que tus compañeros entran ¡Glimar! ¿Has visto que ha vuelto? Un poco como el gif este del niño que entra a la habitación y se vuelve ¿Has visto algo ni más? Creo que creo que este suelo no es estable ahora quiero comprobarlo mejor ahora A ver Tira percepción Sundorf Pega pega unos saltitos Sundorf Pues tú dirías que parece estable Sundorf Vale pues pues me va a quedar aquí aquí apuntando a la puerta cuando te pegas cuando te pegas a esa esquina ves que los muertos vivientes que hay en el otro lado de los cristales de la esquina intentan arañar el cristal para cogerte bueno pues igual me queda aquí cambia de opinión ¿no? Muy bien Uma Bueno pues voy a ver si esta puerta la puedo abrir Parece que se puede abrir Pues la abro Muy bien Pues cuando la abres ves una sala con ocho camas aunque solo ves cuatro desde donde estás de aspecto algo inquietante Tienen estructuras de hierro con grilletes y correas de cuero manchadas Algunas de ellas están ocupadas por pacientes Obviamente no querrían estar allí porque están atados y algunos de ellos están inconscientes Están algunos los que están todavía conscientes están gimiendo y murmurando y ves que hay unas mesitas cubiertas de bandejas manchadas de sangre flascos de fluidos misteriosos y todo tipo de instrumentos cortantes de aspecto bastante cruel En una de las camas al lado de una de las camas hay una gran mancha de color marrón rojizo que cubre gran parte de la pared como si toda la sangre que contuviese un cuerpo hubiese explotado en una única y violenta explosión Y al fondo hay unas puertas totalmente metálicas dobles parecen bastante recias pero en la sala ves a dos de estos hombres con capucha que visteis el otro día con guadañas que está mirando como estuviese esperando y al fondo ves a un hombre que no reconoces un hombre de aspecto siniestro con un montón de artilugios de parece como para cortar bisturís tijeras un delantero de cuero manchado de sangre y una daga curva que tiene mismo en sus dedos y una nariz como si estuviese rota y cortada mientras te mira y cuando entras cuando abres la habitación te dice en una voz dirías algo aguda ¿y tú quién eres? Yo yo soy el repartidor y puedo avanzar pero ya no puedo hacer nada mal ¿no? Hacía una edición en abrir podrías avanzar incluso atacar si quieres Sí pues digo me giro un poco así como sonriendo hacia mis compañeros y digo aquí hay fiesta y me pongo y entro Espera, espera, espera un momento entra un pasito o menos uno más Uno más Vale, cuando entras ahí te das cuenta de que al lado de la puerta hay unos seres de aspecto grotesco que parece que tienen la carne podrida que al momento que entras ves que el que está con el cuchillo sonríe y hace un gesto a ellos y les hace así y se balanzan hacia ti Vale Oye, cuando veo esos dos al lado me quedo aquí y voy a atacar a este que tengo en la esquina Bien, te vuelves con tu espada Sí cambio de opinión iba a ir hacia el sectario pero al verme ahí acorralado voy a darle a eso Vale, pues le das un espadazo a este zombie que es un poco el zombie del profesor del doctor Emek Brown y le das un tajo y no parece que haya sido muy afectado Ya pues la segunda vez voy a utilizar lo de que me quito 5 al ataque y le voy a hacer más daño voy a probar Muy bien Pues te das cuenta de que es muy lento y torpe consigues impactarle de nuevo Concentras toda tu fuerza y ¡zasca! Te lo cargas Describe cómo te lo cargas Pues inclina un poco el peso hacia adelante pero me giro y lo parto por la mitad ¿Y me puedo mover? Sí te quedan 5-10 Sí te quedan todavía 20 de movimiento ¿Cuánto te mueves tú? Sí 30 Pues te quedan 20 de movimiento Me quedan 1-2 Me voy a poner Y te pones si te has atacado oportunidad el 1 Vale Te da igual Vale, sí Sí, sí que me lo hagas Utilizo la reacción Según te alejas intenta golpearte Pero voy a intentar estar en un Y te da un golpetazo en el hombro según te alejas Y te hace pues 10 puntitas de daño Pues entonces levanto levanto un espadón para intentar evitar que sus carras se inquien profundamente en mí Muy bien Buah Pero bueno Glimmaer Tira en percepción Muy bien No pasa nada Glimmaer ¿Qué haces? Pues nada como no pasa nada y viendo el combate que hay delante voy voy a afinar mi puntería para atacar Por encima de Sundulf ¿No? Exactamente como es pequeñito Y nada voy a afinar mi puntería y voy a dispararle Muy bien Una pena ¿No? Que que Glimma no se haya puesto a la vez de ese ser ¿No? ¡Pero es un crítico! Un momento ¿Por qué le haces furtivo? Porque me ha dado ventaja en la tirada de ataque Ah es verdad maldita sea No estoy de acuerdo no es muy justo Bueno ¿Cómo matas a ese ser que inesperadamente que no esperaba que muriese? Bueno yo he visto que Uma ha abierto la puerta que le han atacado dos zombies y de repente he visto que cuando se ha apartado he visto a un tío muy feo de frente y he dicho ese es el que convoca esos espíritus que convoca nuestro amigo Fergus no puedo dejarlo que lo haga así que he apuntado de manera certera y le he dado en todo el cuello con la flecha pasando esta por encima de Sundulf Muy bien pues este este de aquí ha visto dormiente a la flecha pasada ha visto un muerto de su compañero y va a hacerlo va a invocar estos espíritus pero no los mismos espíritus que invoca Fergus sino espíritus por supuesto mucho más oscuros si le doy aquí hago el efecto si vale lo ha hecho no se lo ha puesto el efecto no se lo ha puesto ¿no? no a ver si hago así ahora si me lo ha puesto ahí estamos vale pues ahora me tarjeteo y veis pues ahora lo veis pero Uma sí ve como mira al de la daga y de la daga le hace un gesto como así entiendo mientras el de la daga uff a ver fue un momento que hago con este un momentín ¿vale? aquí necesito tiempo qué miedo venga repásalo a ver qué hacía a ver qué hace esto pone en el casé que tiene un hombre eso tiene hechizos fuertes vale ¿a qué alcance llega esto? 150 pies vale lo puede hacer perfectamente aquí desintegrar vale vale pues de repente veis como apunta con un dedo y de repente un puntito negro en el centro empieza a crecer a crecer a crecer y os envuelve totalmente y veis como empecé a sentir como si vuestro espíritu fuese absorbido por este círculo y vamos a ver eh ¿queriste ir al cano? claro tú fue el que no sabes lo que es tú Sundar sí que lo sabes creo a ver vamos a ver que lo sabe lo has tirado lo has tirado a 18 está bien es círculo de la muerte se llama y eh vamos a tirar la salvación fallo 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 hay fallo a los cuatro a los zumbis también afectaría ¿no? no solo afecta a las criaturas vivas Dios vale y de repente notáis como vuestra alma empieza a ser absorbida por ese... y empezáis a estar todos bastante malheridos madre mía y ahora mismo Mergelly está súper contento en su casa, espero ¿qué le parece? sí, sí, solamente ha hecho sí y ha desaparecido, ¿vale? una bola de fuego de oscuridad básicamente, mientras ese zombie se mueve y va a por Uma intenta golpearte, Uma estás muy tocada de lo que ha pasado, pero consigues esquivarlo y el otro cuando se mueve esto, 20 pies, 5 vale, justo Uma, te das cuenta de que estos seres que están intentando golpearte, son varicios son varicios y sospechas que son ciudadanos de Corbosa Fergus ¿estás tocado? sí tira percepción y nuestros compañeros aún más tira percepción en la torre ¿no? sí ¿te das cuenta de que los muertos vivientes que hay detrás del cristal están como más excitados? voy a hacer unas palabras y a invocar ahora de vitalidad vale que es el que durante un minuto puedo estar curando con acción adicional y sé que como Uma aguanta mucho voy a curar primero a Sundor y Sundor de repente notas como se cierra una pequeña heridita del dedo gordo del pie y eso es una acción así que me voy a poner aquí en la puerta para bloquear el paso vale cuando te pones ahí puedes ver perfectamente que has entrado los espíritus del sectario ¿no? es que lo has quitado ¿no? este es el círculo no hay círculo pero lo pongo si no no hay problema 15 pies sería esto sí ah pues no no te has puesto son 15 pies desde radio del centro de él a ver en un segundo vamos a revisar el bar esos son mis 15 pies eso eso esos son mis 15 pies que yo había calculado que le llegaba a Uma 5, 10, 15 y ahorita también te llega no, no cuenta cuenta cuadraditas cuenta cuadraditas así que te llega bueno podías a ver podías no haberte puesto ahí viendo los espíritus si quieres soy bueno un paso para atrás porque si no me voy a comer el daño y no está el cuerpo para daño vale Sundorf Sundorf va a acercarse a a a a a Fergus y va a pasar por la mano por el lado le va a brillar la mano con un rayo y va a tirar lightning ball en línea recta como 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 te quiere tirar lightning ball pero esquivándome no, no si está si quieres tirarlo esquivando tienes que ponerte donde donde el otro si no le das a tus compañeros o sea tengo que ponerme aquí bueno siendo siendo bueno podías ponerte a un lado de la puerta o aquí o aquí y lanzarlo hacia adelante ¿sabes? o sea realmente no viene así recogido en la de esta pero yo como soy más que un ánimo te dejo que saques la manita por la puerta y hagas tasca y lances el rayo sin línea recta vale pues línea recta hacia abajo si hacia abajo claro que le de a los zombies y anda abajo del top ahí está vale pero entonces bueno visual vale a ver entonces seleccionarlo y segundo tengo que tirarles la resistencia creo ¿no? sí sí uy ese 20 de quien ha sido joder coño que mala suerte 20 19 19 es que son la mega máquina bueno amigos igual aquí sí que puede ser el final de nuestro nuestro grupo un segundo que quiero comprobar una cosa no empecemos con el mal Adri por favor no 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 puedo usarlo en su hechizo tira daño solo en el mío vale pues ese zombie eh ha sacado ha sacado muchos uno ese también pues nada ves como ese rayo le pone los pelos de punta a esos zombies pero no hace mucho más Uma tira no tires te tiro yo vale si sea capaz de encontrar el hechizo lo tiras un momentín que está abajo del todo creo aquí está fallas pues atención Uma que puede ir al suelo no casi casi pero no pues nada ves como se despidos te atacan y te hacen daño pero sigues viva todavía y ahora ahora es el momento de eso que gastaste que ibas a gastar antes y no te dije que no gastases igual sería el momento te aviso si pero si lo hubiera gastado antes también era yo creo que sería la misma pero vaya Uma inspira profundamente hombre hubiese sido lo mismo si hubiese hubiese sido lo mismo en este caso si pero es que no hiciste lo de tomarte una poción como te dijo Fergus pero es que no tengo pociones yo pero Fergus sí que tienen las tienen ellos vale y me quito voy a quitarme precisión para darle un escadazo a ver si le hago el mayor daño posible ¿a quién? al que tengo aquí enfrente vale pues nada veis que Uma se concentra sus músculos se hinchan se le ponen las venas del cuello levanta el espadón y y le impacta y digo pero tú eres Parisio ¿no ves que yo soy tu vecina y amiga Uma? pues lo matas y eso te da un ataque adicional ¿no? si no me equivoco no porque ha sido un adicional y ya la ha gastado que pena ah es verdad verdad pues espérate que da un ataque igualmente mi segundo ataque pues utiliza lo mismo no puedes intentar hacerle un destrozo más que que afinar la puntería pues nada le aplastas el cráneo a ese zombie que queda solo muerto le impactas al otro y también ah no también no 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 bien no la has puesto el más 10 no la he puesto el más 10 son 23 maldita sea así que la aplasta entonces pues nada mi gozo era un pozo el zombie hace así y cuando levanta la aplastas el cráneo también y muere vale y como no me he movido y de todos modos estoy bueno no me voy a mover no me voy a alejar mucho de hecho me voy a mover aquí ahora mismo vale Grimmar por si acaso Uma acabo de bloquearte un poco de línea de visión Grimmar que haces si pues nada iba a disparar pero me voy a meter aquí puedes disparar si quieres con menos 2 si si pero bueno Grimmar está ahora mismo con los con los cojoncillos éficos de corbata si porque has hecho un hechizo y ahora mismo estamos 3 en línea ahora mismo tienes un 3 en línea sabes y lo dejo un pelo de ti sabes así que yo me voy a meter de mi pero que ignominia yo me voy a meter aquí y me voy a tomar una poción tranquilamente y ahora salgo vale vale pues veis como cual cobardica arronchado Grimmar se mete detrás de la pared se saca saca de la mochila una poción y se la bebe temblando un poco mientras por la comisura de sus labios cae un poquito de líquido rojo y me curo esto sería esto y esto 16 más 7 vale 23 muy bien pues 12 ¿no? si si pues nada te queda bastante más recuperado mientras este 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 hombre se mueve un poquito para arriba mueve el efecto para arriba por favor Adri ahí estamos y aparte va a convocar un arma espiritual que la va a poner aquí y el arma espiritual te va a atacar Uma de repente una guadaña incorpore aparece en el aire intenta golpearte pero falla mientras el que está abajo vamos a ver que cosa más divertida tengo ahora como tengo tantas cosas a ver que puedo hacer vale esto suena bien vamos a ver que es esto joder si que el largo te conjuro maldita sea a ver mejor este que es más corto vale pues de repente en medio de la habitación ahí en medio aparece una nube amarillenta de un color verde amarillento que se expande a través de las esquinas a través de las esquinas por cierto grimar más noticias y el aire se queda totalmente oscuras de acuerdo y todos los que estáis ahí tenéis que hacer la tirada de salvación que la voy a tirar ahora mismo vale si me lo pongo esta nube si que se mantiene que cosas la he puesto a vosotros la he puesto a vosotros bueno ahora me lo pongo yo bien vale se lo hacía con opción es esto vale han fallado todos menos uma pues venga lleváis vale ¿quién ha caído? yo Sundulf ha caído y los demás no habéis caído pero Grimair se ha quedado sobrevivido por los felillos del culete vale por la poción voy a quitar el cloud kill este vale de todos lo podéis ver quitar vosotros pero bueno ahora lo quito yo este fuera este fuera y este fuera y ahora me lo pongo yo y bueno de repente esa nube está a vuestro alrededor y obviamente no es buena idea parece quedarse en esa nube pero es el tema es que en el interior están los espíritus o la nube o los espíritus os lo decidís sí y ¿esto qué es? ¿el qué? ¿el de 10 pies? ¿qué es? el mío estoy calculando ah vale vale Fergus estás muy mal estoy muy mal sí de hecho empiezas en el empiezas en el en lo de los espíritus sí yo he caído porque al final tienes que tirarme espíritus vamos a ver vamos a ver qué pasa con los espíritus vamos a ver qué divertido es esto a ver espíritus 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 aquí está vamos a tirártela vamos a tirártela saca un 20 y a ver el año te comas la mitad ¿no? me comas la mitad pero he caído ¿pero qué es? cae al suelo Fergus Sundulf vamos a ver qué pasa check para vivir o para morir uy Sundulf vuelve consciente Sundulf ¿qué haces? corre aquí vale muy bien sabes de la nube te pones al otro lado consigues irte corriendo y como te has levantado ya estás muy bien gastas tu turno entero en moverte ahí ¿vale? sí Uma ¿qué haces? bueno espérate te digo lo que hace lo primero lo primero que vas a hacer es tirar por los espíritillos estos vamos a ver atención puede ser TPK ahora mismo está ahora mismo sé que hay un seguidor que está contento seguramente sí está pronosticado pero se revivirán a esto tiene éxito Uma y recibe solamente nueve de daño Uma ¿qué haces? pues he notado que Fergus ha caído tras mía ¿no? sí y la nube esta es oscuridad sí es oscura sí y yo en esa oscuridad mágica no veo ¿no? no pero sé que enfrente está la salida así que lo que voy a hacer es que para que no llevemos los dos el mismo peso encima del cristal lo que voy a hacer es agarrarlo y arrastrarlo y llevármelo todo lo lejos que pueda ¿hacia dónde? en línea recta hacia arriba en línea recta porque sé que estaba allí la otra puerta vale pues lo voy a llevar arrastrando y si me da tiempo a hacer más cosas pues me lo dice muévete sería uno dos tres cuatro cinco seis y si quieres moverte más imagino ¿no? ¿eh? quieres moverte más imagino ¿no? pues estoy pensando si sacarlo a él a este lado y buscarle una poción y dársela que tenga no es la misma si te mueves otra vez ya no puedes sacar a buscar poción y yo no tengo a mí no me queda bueno pues entonces lo arrastro ¿hasta dónde? puedo moverte otra vez tu movimiento uno dos tres venga a este lado de aquí vale pues tú Grimmar ves que sale Uma de ese humo arrastrando a Fergus Grimmar ¿qué haces? hombre si estoy viendo que Uma está saliendo arrastrando a a Fergus yo evidentemente no me voy a quedar ahí he pedido una poción no sé si tendrá sí sí tengo sí tengo de hecho me queda una de las de las más así para Fergus no para mí vale pues ¿se la enchufas se la enchufas a Fergus? eh sí vale pues nada Fergus está ahí siendo arrastrado saques la poción de la mochila se la pones en la boca y empieza como casi a tragantarse pero de repente empieza a tragarla esto más esto y se cura 28 Fergus se pone ah no no te has quitado eso es te has quitado la vida total Fergus vale y te quito el inconsciente muy bien pues mientras no sabéis lo que están haciendo ahí en el otro lado sabéis que la nube sigue Fergus ¿qué haces? estás en el suelo ahora mismo con pocos recursos la verdad invoco otra vez Laura esta de de curación vale y aquí vamos a curar a la masa a la masa a Glissmire que está muy bien pues te levantas te pones te imagino poniendo un pie en el suelo poniendo la mano a la rodilla miras te levantas haciendo ese hechizo y miras a Glissmire y le curas te has puesto dos veces ahora la vitalidad te quito una de las dos vale mientras Sundurf no sabe lo que le ha pasado a sus compañeros solo sabe que está esa nube y detrás tuya en la pared están los muertos que vienen vale invoco mi libro y lo meto aquí ¿dónde? aquí ¿dónde es? detrás del 5 ah vale o sea haces que entre ¿no? sí vale ¿el libro es visible para seres que no son tú? sí vale pues cuando entras lo que ves ves al del cuchillo que está justo ahí ¿lo ves? no lo ves ¿no? no claro es que deberías estar férate voy a ver dónde está el libro ¿vale? ¿lo ves ¿no? vale vale pues automáticamente bola de fuego aquí ah vale que cuando está libre puedes hacer bola de fuego ¿no? claro y el libro no recibe daño ni nada o sea no recibe de los espíritus ni mierdas de esas es intangible me parece hasta que no caiga yo pues eso moriré matando ahora mismo sé de alguien que está en su casa diciendo eso es injusto porque es lo que estoy pensando yo ahora mismo o sea yo reflejo reflejo lo que estoy pensando él con lo que pienso yo aparte aparte es de de nivel 4 por lo cual no vale daño que no la pase que no la pase por favor y la pasan los dos claro que sí guapi esto más más se lo entiende con juro más 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 cada uno ¿no? sí y ya vale pues nada ves al ves que pues obviamente has matado a los que estaban en las camas ya pero bueno y han empezado a arder y ves como no le ha hecho mucha gracia al nigromante este Uma ¿qué haces? claro yo veo que la nube esta atraviesa la pared y si me pongo si me pongo aquí me da ¿no? sí si te metes ahí te pones en la pared bueno pues me voy a poner aquí para proteger a mis compañeros y si veo aparecer a alguien me acerco y lo ataco vale ¡Glimmer! pues yo voy a intentar colocarme aquí y ahí va una flecha ¿no ves a nadie? es verdad está la nube claro es verdad pues entonces me voy a poner aquí y lo mismo si me voy a aparecer te voy a poner donde quieres si le se apetece la nube en algún momento o si sale alguien puedes decirle a Taco ¿sabes? vale vale pero no 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 me voy a quedar ahí no te la quieres jugar no vale no 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 muy bien me parece fantástico muy bien pues este va a retrasar su turno hasta después de su de su líder y el follow del líder lo que va a hacer es va a desconvocar la nube y ver y ver qué coño pasa aquí arriba así que estás ahí y se pone aquí ¿vale? que tiene percepción ¿no? desconvocar creo gastación desconvocar desconvocar gastación ¿sí? sí será reacción ¿no? no no quitar una concentración así sí el otro día el otro día es que recuerdo que fue así exactamente a ver también muy bien pues nada veis que veis que prepara hace así con sus dedos y tiene mala pinta y el otro lo que va a hacer es sale y le dice tú ve para arriba yo me encargo de este y se pone aquí y cuando aparece pues imagino ponlela a este alrededor por favor y gasta la acción adicional para mover esto pues le vais a atacar tenéis los dos derechos de atacarle tanto a Grimmar como a Uma sí pues sí pero me va a hacer reacción primero de los no eso es cuando empiece tu turno cuando empiece tu turno o tú entres por primera vez vale échale a mi turno guardado por eso vale me he dado ataques ¿no? no 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 un ataque solo ¿uno? sí o ha muerto ¿eh? pero un momento un momento ¿cuántos años le has hecho? 13 13 ¿pero cuántos años le ha quedado a este mierda? se ha comido medio bravo bueno pues quita ya el defecto bueno pues ha entrado veis que entra corriendo y de repente un malazo de zasca y le mete un corte y el tío queda al suelo ¿vale? muy bien pues nada Grimmar tú disparas pero ya está en el suelo Fergus ¿qué haces? he escuchado lo que tú estabas allí sí 5 10 15 20 me pongo a su lado la del tío este con la acción adicional voy a curar a Zundur que es es no esto no es esto bueno es lo que tengo y le voy a rear dale y fallo muy bien Zundur son dos son dos son dos son dos complicado tengo yo esa puerta está cerrada bloqueada vale pues le voy a le voy a tirar un arbre cromático apuntas con tus dedos iba a fallar y fallas el ataque pasas por su lado y le roza y no consigues darle te vas a mover 1 2 3 4 6 6 muy bien Uma pues como Pergus ha bajado pues yo voy también 1 2 3 4 y 5 voy a poner aquí no espera estamos aquí 1 2 3 4 5 me voy a poner aquí para intentar acorralarlo un poco vale si y voy a hacer como que le ataco por un lado pero en realidad le voy a atacar desde arriba ah va a ser una cinta si y y con y me quito 5 al ataque también ese y ventaja bueno solo digo que como se lo lleva este turno ve el gel y saca las palomitas eh atención consigues darle con esa cinta y le haces un corte bastante profundo eh la cinta es un ataque solo o que pasa como va eso eso la cinta solo una vez ahora le ataco normal para asegurar estaba herido le impacta otra vez pero sobrevive sobrevive le das un corte ah se queda mal herido se queda mal herido y sobrevive eh Glimmire pues vamos a intentar darle atención el tapicero 5 5 7 esa puerta está abierta está cerrada la puerta está cerrada está cerrada todo aquí por la otra claro está trancado 30 35 vale y vamos a disparar una flecha a ver si apuntas atención respiro profundamente y lanzo la flecha nooo y le impacta maldita sea ibas a morir en serio pero es que moríais los cuatro bueno pues como matas a ese a ese negro amante siendo consciente de los heridos y los débiles que estamos entro a la habitación sabiendo que no puedo no puedo fallar esa flecha así que me posiciono en esa esquina cierro los ojos durante un segundo respiro profundamente y en el momento en el que los abro ya tengo en el punto de mirar mi objetivo en ese momento suelto la flecha y le impacta en el pecho nooo aaa padre padre y cae al suelo muerto y en ese momento cuando hizo lo de padre reconocéis en su rostro los rasgos de cadreslam 5 5 de 8 cada uno recibíais o sea que chao chao ¿qué hacéis? estáis sudando estáis malheridos pero estáis vivos contra todo pronóstico estáis vivos quiero salir de esta habitación que parece que el suelo se va a romper si de hecho estáis ahí el suelo aguanta bastante bien estáis vivos ahí rascando pero no parece que pase nada corre 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 voy a salir de aquí si yo sigo a son duro yo iría a descansar a hacer algo no no tengo fuerzas para nada solo os quedan ahora mismo que sepáis unas puertas dobles cerca de donde está Glimmar otras puertas dobles de hierro y y una puerta que os dejáis en la habitación de la entrada que no sabéis lo que hay tampoco Jota yo durante este minuto que tengo de aula de vitalidad voy a gastarla entera vale cuando te queda que te queda nueve veces pues voy a gastar nueve veces vale os vais a colocar todos en la sala donde están los cabres calcinados que ha calcinado Sundar o sea creo creo que habéis batido el récord en este lugar en este almacén porque habéis matado a más gente inocente vosotros que los malos que bien porque porque de las bolas de fuego y de los espíritus el otro día las bolas de fuego no mataron inocentes se hicieron arriba las bolas de fuego las han matado ahora aquí abajo así así bueno que maldad los espíritus mataron a uno o dos nos mataron por lo mínimo a tres o cuatro y aquí habéis matado a tres o cuatro también habéis matado a más inocentes que los malos ¿qué es eso? me he equivocado y le he hecho Shatter a ¿a quién le has hecho Shatter? a Sundar ¿no? a Sundar te curo que a Tercar Sundar que de repente te acaba de dar te acaba de dar rayos ahí no sabéis muy bien por qué ahí está voy a seleccionarnos a todos y que me queda esto y me queda una vez más y a Sundar bueno pues ya queda entonces ahí en la sala de abajo ¿qué vais a hacer? estáis la misma reunidos aquí abajo imagino decidiendo qué vais a hacer hay una puerta doble un poco más arriba y una puerta metálica más abajo ¿qué hacéis? chicos a mí me quedará tampoco pero hagáis lo que hagáis reunidos en una habitación que me da toque porque si estáis hablando tenéis que estar en el mismo sitio pues vamos pues nos queda por ver eso las puertas esas de ahí arriba y estas de abajo pero estas son metálicas son muy raras ¿no? correcto ¿le puedes echar un vistazo Grimael? estamos sí, claro pero estamos en condiciones de seguir por aquí esa es la cuestión yo yo no tengo nada pero no nos vamos ahí sin mentalmente estoy exhausto voy a mirar si hay trampas aunque sea tira el atard vale y aquí nos podemos echar en la cama pues aparentemente no hay ninguna trampa vale pues nada aparentemente no hay trampas pero estamos demasiado malheridos quiero mirar si el Roth tuviera alguna poción tuviera algo que se buena pregunta registras al cadáver ¿no? sí y a estos también si tuvieran algo que no pueda ser útil ahora mismo bueno pues estos tienen ay no perdón esto es el el monstruo ¿os lo podéis ver si lo pincháis? sí se ven las cosillas pero no lo veáis vale porque es spoiler ¿se puede borrar? no se puede borrar ¿no? ay ahí estamos ya no podéis ver el spoiler sí señor aborrancha entero ahí estamos creéis que ibas a ver las cosas pues no podéis ahora bueno pues ahí tenéis hierro menos mal menos mal que he hecho la sola de pantalla una llave de hierro no nada ¿os dais cuenta que que esa llave no sabéis muy bien que abre pero os dais cuenta de que la puerta metálica esa tiene una cerradura la puerta metálica falta falta una llave bueno siempre podemos salir corriendo mira a ver lo que hay hay la llave de hierro es muy chunga me pongo con el escudo por delante con con pues usáis la llave de una de esas llaves de hierro y parece que encaja perfectamente gira y se escucha un clic como que se ha abierto esa puerta abrís ¿quién la abre? pues venga la abro yo pero pero con sigilo venga tira sigilo ¿lo oculto? no, ese no ha abierto hay que llegar hecha de cosas vale pues la abres con relativa relativo sigilo no chirría esa puerta y cuando la abres te encuentras una sala llena de puertas de hierro está abierta o cerrada ahora abierta ahora cerrada ahora abierta ahora cerrada bueno ya está abierta creo con puertas de hierro con mirillas como las que se podrían esperar en una prisión o en un manicomio que llenan las paredes de la sala hay manchas de sangre en el suelo cubiertas de paja vale chicos a ver si parece una especie de celda ¿no? sí a ver si aquí habría algún superviviente que nos pueda decir qué estaba pasando aquí sí estamos buscando a un músico eso pues nada vamos a buscar entro y empiezo a buscar a ver si abres una mirilla sí pero la abro pero bueno antes de abrirla toco a la puerta a ver si alguien responde al otro lado ¿a cuál puerta? colócate al lado de la que quieres abrir pues esta por ejemplo la primera llamamos a la puerta y no se escucha nada vale pues nada voy tocando hasta que hasta que se escuche algo vale cuando des a esa se escuche una voz dentro que dice no por favor dejadme venga pues abro la mirilla pues ves un barisiano en bastante mal estado con unos harapos en una esquina de una sala que lo único que tiene es un cubo con un olor repugnante y paja en el suelo ¿coincide con la descripción del músico? no este es mucho más mayor vale eh le digo hemos matado a todos los que habían aquí eh eres no no me mata a mí también no lo que queremos saber es qué ha pasado aquí ¿por qué estás por qué estás aquí? te diles lo que quieras por favor no me mates ¿tienes hambre? es una pregunta trampa toma anda y le suelto unas raciones por la mirilla no cabe la ración tienes que abrir abre la puerta si venga abro la puerta cuando abre la puerta ves que se echa para atrás no por favor vale pues pongo una mano delante y le digo tranquilo no hemos venido a hacerte daño y le pongo unas raciones de comida y agua pues te mira mira la ración la coge se la lleva al fondo empieza a comer y a beber ¿quién es? ¿quién eres? no eres como ellos eh no de hecho hemos venido a detenerlos estamos buscando a un músico que parece ser que lo raptaron y queremos saber qué está pasando al músico se lo han llevado para adentro para adentro o sea que estaba aquí en estas celdas si yo les he escuchado hablar ahí dentro tiene ahí hay un laboratorio y hacen experimentos y tienen una especie de sitio donde fabrican fabrican la enfermedad que fabrican la enfermedad si eso he escuchado por favor hay hay una mujer en el cerrado y al lado denle de comer también si si os ayudaremos a todos viendo el percal yo estoy ayudando voy a ayudar también vale pues abrís todas las celdas y veis que hay una mujer y y una niña varisiana en esas celdas y está la niña cuando os ve se acurruca y se pone a llorar tranquila jovencita hemos venido a ayudaros pues nada lo de ahí de comer están como no se lo creen parece que van a recibir el golpe de un momento a otro no os da miedo de fe de vosotros pero el hombre se incorpora un poco con un poco de dignidad y os dice muchas gracias por salvarnos de nada tenéis que tener cuidado hay un hombre hay un hombre con una daga con una daga curva y que es muy cruel seguro que va a venir de un momento a otro creo que no va a volver uno que como si le hubieran dado un puñetazo en la cara ese no va a volver la habéis matado si y a su jefa también a la a la oriental guapa no ya no la no la hemos visto esa es peor todavía pero que estáis haciendo vamos hasta aquí uff la de la fiesta no la oriental guapa ¿no? no chicos esto estamos cansados si se va de madre esto ya se va pues podemos pero la cuestión es que tenemos el botón de acceso aquí podríamos descansar controlando el acceso pero ya no pensamos una vez ¿no? pero seguramente haya más botones ¿no? es posible puede ser que haya más o no sé la cuestión es si descansamos es ¿dónde? ¿aquí abajo con ellos o arriba? aquí abajo puede que nos arreglemos ¿no? a que venga a sacar alguno de estos y nos pille pero bueno yo a mí no me hace falta descansar tanto como a vosotras puedo hacer guardia mientras vosotros descansáis e intentar montar algún tipo de trampa no sé caso creo que lo primero sería sacar a esta gente de aquí ¿no? sí por favor sáquenos de aquí lo veo que están muy mal están fatal estamos peor de lo que parece además habrá que tener cuidado a ver si tienen la enfermedad o algo así ya no la tenemos te toca así no la tenemos ¿no? ¿seguro? no me tosas la mira desde arriba ¿no? bueno podemos podemos salir dejarlo fuera descansar y luego volver yo digo de salir nos llevamos fuera y descansamos fuera y ya veremos lo que nos encontramos cuando volvamos eso lo escucho que no encontramos la vuelta pero sí hay que no podemos más hemos tenido suerte de sobrevivir la puerta que no hemos abierto creo que he visto una mesa igual podríamos intentar ponerla en esa puerta y si luego no está sabemos que ha pasado por ahí sí pero no es necesario poner una mesa se pueden colocar cosas más sutiles para que ellos no lo sepan vamos ya mejor poner una cosa grande misma una cosa grande yo grande bueno no sé ¿qué puerta decís? confiante la de arriba doble ese que no hemos abierto os ponéis ahí los que estos van con vosotros ¿no? esa es la entrada al sitio donde se llevan a la gente es la única entrada yo más que ponerlo aquí lo que sea yo lo pondría en el elevador cuando lo vayamos para ver si lo si lo han usado y demás pero pongan derrumpen algo que no salga nadie de ahí pues podemos poner en varios sitios no tiene por qué ser ahí las puertas se abren hacia afuera o hacia adentro hacia vosotros camas vamos a atascar de las camas podemos poner un tope es decir ponemos trozos de madera inclinados para que hagan el tope con el suelo de cristal de los zombies es verdad es verdad es verdad yo digo de poner camas apilar camas que les cueste sí también yo es más bien para saber si han pasado por ahí o no que les cueste si han movido la derecha por lo menos que bueno vosotros hacéis los planes y van para la habitación de arriba y le dicen señor enano o sea que no está aquí venga yo cojo empiezo a mover una cama si alguien no va a hacer otra cosa no nos olvidemos no nos olvidemos del spellbook de Roland el libro de hechizos de Roland que tiene ahí encima he visto como un animal lo cogía llévatelo tú yo no entiendo de eso yo como no sea libros de artes marciales no por cierto Sutus tengo un libro para ti de este tío al que al que hemos matado por si encuentro empezáis a poner cubitas de camas ¿no? empecéis a apilar camas ahí sin miedo ya del suelo en plan ahí poniendo camas una encima de otra poniendo he pensado entonces el hechizo no valdrá luego en Pathfinder cuando me ha pillado suficientemente camas para el ascensor ¿pero qué estáis haciendo? dejad de apilar cosas vámonos de aquí que nos van a pillar venga vamos estamos tomando precauciones nosotros tenemos que volver tú no no pienso volver a pisar este sitio jamás no desde luego que no es importante que sepan lo que lo que se han hecho se puede saber fuera ¿dónde vives? ¿tienes casa en la ciudad? no a sus casas no pueden volver por lo menos ¿y dónde los metemos? podemos llevarlo con nuestra amiga seguro nuestra amiga puede protegerlo puede protegerlo sí pero vámonos ya ¿qué estáis esperando? al herano que no llega al ascensor está aquí pero ahí no cabemos todos que suban ellos primero sí sí que caben sí porque en realidad cada cuadradito es el espacio de combate o sea de área y tal pero si os ponéis así cuatro personas caben en un cuadradito así que pues le dais al botón y eso empieza a subir y tras un rato de ascenso cuando lleguéis arriba tirad percepción todos habéis tirado el único que ha tirado en la torre es uma ¿no? lo que me habéis tirado alegremente ¿no? alegremente pues pues ya sabéis lo tenéis que hacer ¿no? vale vale voy a colocar el mapa de arriba ¿vale? que creo que todavía lo tengo por aquí 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 está claro si lo comparto lo mismo lo vais a ver un carajo ¿no? no es alto pero si voy poniendo aquí si vais a empezar a ver ¿no? ahora sí vale pues se supone que estáis todos en la habitación esta ¿vale? y resulta que todos menos uma que está un poco despistadilla escucháis voces al otro lado de la puerta dos voces femeninas como diciendo ¿dónde estarán los enfermos? ¿quién habrá matado a toda esta gente? mierda con cellas ¿qué? ¿suenan las voces? ¿no suenan de algo las voces? hombre suenan como amortiguadas por un casco ¿qué hacemos? esperamos aquí dentro para que se vayan uff igual ahora mismo no podemos salir pero son las son las de las guardias de la reina ¿no? ¿no nos ayudarán? ellas están metidos en estos están con estos pues ya verá cuando se entren la reina menuda bronca les va a echar sí seguramente siempre podemos tirar de de que ¿no? porque abajo no había ninguna eso sí probemos engañadas sí yo yo abro tú delante que estás menos ¿qué vas a hacer? humo no se entera yo yo abro y salgo muy bien un segundín un momentí épica épica 10 iniciativas vamos para allá mejor ahora que después ya ver vosotros ¿qué hacéis ahí? vale ya salió Fargus ¿no? vale Fargus vosotros ¿qué hacéis ahí? con el escudo pero sin la masa vale vale los médicos los médicos de la reina tienen un laboratorio están investigando con gente para desarrollar la enfermedad hemos descubierto unos pacientes que pueden demostrarlo y señalo a ¿dónde están? a la niña chica que está allí en el ascensor vale tira inside el abierto por favor vale no hacen más que suficiente tira el abajito para suficiente ¿ves cómo se miran? y hacen y hacen y hacen con la cabeza y desenvainan ¿vale? es suficiente para que desenvainen ¿no? Sundour ¿qué haces? no puedo hacer nada ejecuten la orden en 66 ¿hay pacientes? no hay pacientes no hay pacientes cuando se entera Rey nos mata eh acabad con todas vosotras traidoras claro que sí claro no pasa nada más que tirar es un un firebolazo le ha tirado un firebol a una porque no es lo que puedo hacer muy bien vale pues lanzas la ola y la esquiva con facilidad así que atacando atacando a las a las doncellas grises moriréis y saca la espada una ¿qué haces? pues viendo que están amenazantes pues más amenazante voy a ser yo voy a gritar un grito de guerra para amenazarla y me voy a poner al lado de una de estas y atacarla por supuesto muy bien como eran más durillas no me voy a quitar pues levanta su escudo pero consigues encontrar un hueco y le impactas pero no es suficiente como para herirla demasiado ya voy a hacer mi segundo ataque seguro es impactar muy bien sigue sin estar mal herida esta dice matemos primero a la orca y después acabemos con los otros y se pone aquí y te va a atacar flanqueando ¿vale? vale pues es un hit te da un corte te deja muy mal herida hago parada con esa vale ¿te quedan paradas o qué? sí la última ya hombre hay que usarlo todo aquí y la tengo aquí abajo muy bien pues la otra pues también te va a atacar y también te da y te hace ese daño Glimmire ves que esas doncillas grises están atacando han dejado muy muy mal herida a Uma sí pues me coloco aquí está ya mal herida y ataco a la que está más abajo que es la que veo más a ver si puedo quitarle a Uma una de encima por lo menos no tiene pinta no tiene pinta pero consigues impactarle y la dejas está así bastante mal herida Fergus me pongo junto a Uma corre no 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 hagas que se la lleven y con una acción adicional la curo muy bien y le arreo a la de abajo me arreo a la de abajo vale que veo más herida de que le han atacado todos sí sí con que la red con bueno con el martillo no podría podrías sacarlo o no sí 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 puede sí con el movimiento aparte lo que pasa es que sería estar la acción para conjuro y luego sacarlo venga así ahora mismo tiene las dos malas ocupadas pero bueno sí después de no podrás hacer más conjuros sí yo tengo la dote de que puede conjurar con armas así pues entonces no ha dicho nada pues venga ataca se veinte se veinte no de todas maneras es más que suficiente para cómo la inconsciente o muerta como han hecho le reviento la cabeza muy bien pues describe cómo le revienta la cabeza por favor me acerco rogándole a Gorren y martillazo para hundirle el cuello muy bien Sundulf Sundulf se pone aquí y le hace la campanita a esta muy bien no tengo nada de nada una cosa Sundulf ahora sí no tengo oportunidad de pasar por ahí que lo sepas así que te lo voy a hacer vale vale ¿está tocada? no falló falló lástima pues ¿ha afectado la campanita? no ¿verdad? no sí sí ¿se ha afectado? no ha hecho tenido éxito 13 años ¿no? pero ha tenido éxito ¿no? si tiene éxito no hace daño ¿no? eso es ah bueno perdón los country no tiene la mitad Uma le digo tu compañero caído y tú vas a ser la siguiente por la reina pero antes morirá tu compañero que te acaba de curar intentas darle pon el escudo delante empiezo a notar el sudor que me me empapa la frente ay ese 19 consigues encontrar un hueco en su armadura y le clavas la espada la hieres pero no es suficiente para matarla y lo que va a hacer es tú maldito sanador muere ahora mismo vale te impacta y te hace 11.000 daños solamente y ella se va a llevar un chispazo ese no estaba previsto no se lo olvida que falla que falla uso mi canalizar divinidad y le hago los 16 los 16 de daño directos le hago el máximo de daño vale se queda pues de repente te hace te pega el golpe empieza a gritar y se queda pues eso mala herida eh Grimmar venga pues yo voy a afinar mi puntería y voy a intentar meterle la flecha entre un hueco de su armadura ¿y ese Fergus? a ver si suelta eso es mi canalizar divinidad no no le doy pues atacas con ventaja pero fallas tu ataque Fergus ¿qué haces? mientras está aturdida con los rayos de nuevo a hundirle la cabeza vale uy ese uno pues le impactas y le haces algo de daño pero no es suficiente para acabar con ella y me muevo después ¿no? más vale tarde que nunca son dos gracias un truco de magia pues la doble delante la campanita falla ahora sí hay fallado y otro son dos de doce pues menos mal ese hombre vale pues Uma 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 está sudando está cansada está sangrando pero cuando Fergus se ha movido y le ha visto que se ha colocado en ese sitio le ha salido una sonrisa a la orca que le han visto los colmillos la doncella y entonces se va a quitar precisión para intentar darle un buen tajazo ojo ojo como ya en plan todo por el todo vale no lo tenía trajeteado pero es un hit la has dado vaya vale vale muerta o inconsciente Uma muerta muerta pues como la matas no la matas de hecho está muy tan cansada que lo que hace es que levanta el espadón y desde arriba le tira hacia abajo con todo el peso de la fuerza que tenga y le da así aquí en el cuello entre el cuello y el hombro la deja así como sabe así y se desploma en el suelo se desploma diciendo por la reina por la muerte bueno eh que hacéis eh los habéis matado a las guardias de la reina sois muy fuertes pero vendrán más seguro tenemos que salir ya Lisman quita ese botón que nos llevamos si lo quito Lisman tú que sabes se podría inmovilizar el ascensor que no pudiera utilizarlo podría mirarlo es decir poner algo para inmovilizarlo para tira juego de manos de hecho tenía un botón o algo así ¿no? o algo pues le puedes puedes utilizar el mecanismo para que no se pueda utilizar sin sin un truquillo que tú le has puesto ¿vale? que es bastante difícil de detectar y aparte el botón el botón que os podéis llevar si queréis venga pues sí pues hacemos eso por lo menos que de abajo nos salga y vamos a al campamento el campamento la casa quemada la casa quemada vale pues ¿por dónde salís? ¿por dónde hemos entrado? yo estoy de acuerdo vale pues uy en vez de mapa de corboso se iba a poner mapa de balicia ¿sabes? en plan ya vais ya voy a la ciudad vale pues salís a eso a esa calle trasera a través del agujero ¿notáis el silencio? de repente respiráis el aire puro de fuera escucháis de fondo que parece el ruido de pasos metálicos diríais que puede que vengan más soldados de la reina y empezáis cabulliros en dirección a la casa de Celara esta casa quemada que está relativamente cerca de allí ese puede ser otro puntito verde si queréis estar allí os refugiáis en el interior justo en el momento que parece que unas doncella grises iban a pasar por la calle y por el momento estáis a salvo con toda la tropa la niña está a vuestro lado no ha llorado ni una sola vez en las calles está totalmente callada veis la mujer que intenta consolarla un poco y el hombre que os mira con admiración y ahora que hacemos esperamos un poco que recuperarnos buscamos ayuda no os preocupéis nuestra amiga K podría protegerla creo pero si ahora hay que contactos con ella esperamos esperamos un poquito nos recuperamos y yo me acerco de forma invisible como no lo pilla y dice K que tienes una amiga una nueva amiga que se llama K si nuestra amiga que no encontramos aquí pero esa es K pero se hace un poco la tonta esa bueno yo me siento me pongo en algún lado descansado muy bien realmente no queda tampoco muy lejos la casa de Fergus ¿queréis ir a descansar en una casa o queréis dormir aquí? lo digo por las no mi idea era ir a crecida para llegar a esta gente pero espérate que que os podamos ir de forma invisible o de forma discreta con toda la energía o no o porque no en mi casa esta gente hombre dormir en una casa quemada igual no es muy saludable ¿no? bueno si podemos llegar a esta casa de Fergus todos ahí no parece muy difícil estamos antes cerca de aquí en casa de Fergus se come bien y con las pocas fuerzas que me queda le doy un codazo a Fergus hemos salido de allí por poco así que sí te haré un buen salmón vamos muy bien pues empezáis a deslizaros por las calles no cuesta mucho no parece que haya mucho movimiento creéis que quizá no habéis notado un poco de ruido en dirección hacia donde está ese almacén donde habéis liado parda y finalmente llegáis a casa de Fergus os metéis dentro y os sentís seguro por primera vez desde hace bastantes horas ¿qué hacéis? le digo ahí tenéis la cocina y me tiro en la cama cuando dices eso tanto la mujer como la niña como el hombre van para la cocina y empiezan a arrasar con todo lo que tenga así de comida me da igual ahora mismo a Feru le da igual a todos hagamos guardia hagamos alguna guardia o algo ¿no? tengo compañeros como si nos levantemos y no haya nadie bueno entonces más o menos os guardáis empezáis a decidir las guardias cogéis las camas o sitios las esquinas o sitios lo suficientemente cómodos compartís alguna cama que tenga Fergus alguna hamaca y descansáis ocho horas ¿no? sí yo conozco la última guardia y aprovecho para cocinar muy bien pues tras nueve horas así con las guardias de descanso os despertáis es plena noche es noche cerrada ahora mismo porque recordad que fuisteis relativamente temprano a mediodía más o menos al sitio ese y por suerte habéis descansado totalmente y os habéis recuperado plenamente de todas vuestras heridas ¿cuántos son? ¿son tres? ¿los que están con vosotros? tres sí, tres ¿me los llevo? podemos dejarlo aquí en mi casa la mujer habla por primera vez y dice aquí aquí estaremos bien hay mucha comida en el almacén y buenos sitios donde dormir vale pues pues voy a avisar voy a avisar ¿cómo era la contraseña? ¿era así o cómo era? si no te acuerdas 2-3-1 vale 2-3-1 bueno me hago misil y voy para allá por el caminito ese escondido vale pues vas entonces para la fortaleza ¿no? es plena noche ¿quieres pasar cerca del almacén? bueno voy a misil sí vale cuando pasas ves que hay dos doncillas grises en la puerta delantera y otras dos en la zona trasera vale parece que los tablones que quitasteis se los han vuelto a poner y están ahí si te caes un parroto parado ves que hablan entre ellas ¿quieres acercarte a escucharles? vale pues tira sigilo dentro de lo que yo sí, sí tira sigilo sí vale tíralo con ventaja venga ya que vas a ser invisible vamos a dejarte que tienes con ventaja o sea que no se diga que no se diga vale vale ¿me encuentras aquí? ¿me lo oculto? vale pues según te vas acercando de repente le das una patada a no sabes si es una especie como de objeto lata o lo que sea se escucha un ruido ¡¿qué ha sido eso?! me voy ¿alguien ahí? y ves que se van en tu dirección y tú te vas y no consigues escuchar lo que dicen por desgracia para ti bueno peor de guerra por el puerto pues nada te metes por ya sabes por esa zona cerca de la orilla llena de rocas y piedras te acercas a esa puerta oculta que hay y golpeas y en ese momento pues se abre y aparece pues como no podía ser no podía ser de otra forma una persona que estabas esperando ni más ni menos que el amigo de Yandar 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 sí ahí no hay nadie ah hola soy yo suendorf ¿qué pasa? siento brillante necesito hablar con crechida ahora mismo ahora mismo está está dormida yo le mando el mensaje de tu parte vale vale que venga a vernos cuando cuando pueda pero ¿qué le digo? ¿qué razón? es muy urgente a ver ¿quieres que diga alguna razón? ella ella entenderá no le voltearíamos por nada pero vaya a mi casa que vaya sí pero es que ella no sabe dónde vivís tú ¿no? pues la guardia tiene seguro saber dónde vivimos cada uno bueno pues cuando se despierte le diré que vaya donde al lugar de reunión de siempre entonces ¿no? sí muy bien pues adiós espero espero que sea urgente si no si no me va me va a despedir aunque bueno como está la cosa ahora no te preocupes por eso pero te contrato yo con las palas faltará mano de obra pues mañana por la mañana se pasa por allí sin falta y eso son ahora mismo las dos de la mañana así más o menos dirías o sea que faltan unas cuantas horas para eso pero vuelvo vale pues nada ¿qué hacéis? de repente llega Sundur está durmiendo mañana en el sitio siempre pero por qué no has hecho que la despierte hombre que no vayamos con la guardia ahí abajo no voy a molestar ya sabes cómo es habrá que dejarle una nota por si acaso nos pilla afuera ¿qué quiere volver ahora mismo? esperamos mañana ¿no? había habían doncellas allí otra vez ya de guardia pero mejor pillarlas de noche ¿no? antes que puedan llevar refuerzo por el día ya les hemos matado a su no sé no sé si según lo que han dicho aquí nuestros bellos durmientes el que hemos matado era el segundo Armando bueno yo les pregunto si habéis averiguado algo de todo lo que hemos estado allí pues si le preguntas a ellos a mis compañeros sí porque vi que estaban cogiendo en una habitación unos papeles tenemos las notas podemos mirarlas es verdad miremoslas bueno pues las notas ya lo que os dije básicamente da la sensación de que estaban experimentando y las de las notas de Rotland da la sensación de que os da la sensación de que de que estaban intentando hacer parece que ponen una cepa más potente vale y las reinas están tanto de esto la guardia gris no tenéis prueba de eso no tenéis prueba de eso no y quien que no sea la reina que comanda la guardia gris se puede estar detrás de esto señalo con la cabeza a los entiendo que los otros tres estarán dormidos ¿no? de cansancio sí, sí, sí señalo a a los otros mientras estén ellos allí aquí la reina no es mala que no cunda el pánico yo los miro y digo están como un tronco yo cuando estoy como un tronco no me entero mueven las aletas ahora lo hice de verdad no lo digo de verdad que no me entero pues seguro que no me entero habrá que prepararse para ir de nuevo muy bien entonces que vais a estar aquí toda la noche vais a dejar que pase la noche entonces yo iría de noche chicos tendremos que lidiar con las doce ya gris se dice Fergus que que han aparecido otra vez pero van a estar hoy y van a estar mañana pero con testigos voy a saber cómo lo hacen al menos no está el el maldito ese de Roland el hijo de yo estoy en la espera que me digáis algo o sea yo no voy a decir nada yo tiraría de noche ya lo que digáis vosotros vale yo en el mínimo tiempo posible también ¿sabes? así en plan descansar y tirarle no vaya a ser que se recomponga que se recomponga exacto por el día hay más guardias despiertas básicamente bueno si esta gente no se va de aquí hombre antes han dicho que no se iban a ver de aquí y ahora están durmiendo no parece que esté muy incómodo yo voy a esperar ya con Cresida pero vamos tres contra uno vamos para allá Cresida no se va a poner contra la guardia no pero mejor voy a hacer algo lo que puedo hacer es que entremos intentar entrar de forma invisible hasta 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 pero está hasta ahora está bien está bien pero sí pero es verdad que tú has visto que la puerta delantera estaba abierta vale o sea que si queréis si es coláis por la puerta delantera esa está abierta podemos ser invisibles pero yo mi espadón si toca algo y hace ruido no me hago responsable pero podemos probarlo ahora ahorraríamos un poco de tiempo bueno se puede probar jota dime yo que no veo la oscuridad como de luz hay hay luna llena en las calles en las calles no en las calles hay iluminación y todo así que no no tienes problema vale otra cosa y bueno y dentro también está iluminado otra cosa ya es el sótano sí sí el sótano tendría que usar el conjuro de nuevo bueno pues si queréis os acercáis por la noche vais en plan sigilo a a este lugar y cuando llegáis veis que efectivamente en la puerta pues hay dos doncellas grises que están ahí vigilando hago taumaturgia en en algún callejón para que haga un ruido en ese callejón para que señala un sitio crea un ruido allí para distraer a las guardias ¿qué ha sido eso? y lo vuelvo bueno sería ¿qué ha sido eso? que son mujeres ¿qué ha sido eso? pues no sé voy a mirar y una de ellas se acerca al callejón y la otra se queda en la puerta ¿qué hacéis? vamos a ponerle que se ha ido al callejón para que vaya la otra a buscarla intentamos entrar que eso un tiro de hacia que estamos ahora mismo invisibles o visibles que no sé muy bien ahora mismo estaréis por si nunca hayáis con visibles imagina ¿no? invisibles ¿no? visibles ahora sería poniendo invisibles para entrar sí visible o sea entonces ¿haces invisibilidad Sondra para todos? sí vale vale pues ahora sí que estáis invisibles ¿qué hacéis? pues tirad para allá con lo máximo sigilo que podamos pues tirad todos con sigilo con ventaja ¿en la torre o...? no, no, abierto que nos ríamos yo tengo armadura por lo tanto esconde tú le das con ventaja y directamente se tirará solo normal creo si ves ahí se le ha tirado un dado te has tirado un dado también normal a ventaja de ventaja vale pues Sundor no es no es muy silencioso pero un 10 es más que suficiente teniendo en cuenta ahora mismo lo despistad que está la doncella es para poder entrar si queréis sin que os detecte esa doncella que está en la puerta ¿queréis entrar? sí pues sigue moviendo venga que de hecho no nos vemos los unos a los otros no, imagino no, pero bueno imagino que vais ya sabéis la táctica del tornecito pero vamos en fila la táctica de la conga de Jalisco ¿sabes? pues nada entráis y cuando llegáis a la zona del montacargas veis que dentro hay una persona que es es un hombre con una especie de mono de trabajo que está intentando arreglar el mecanismo maldita sea trabajar aquí de madrugada y esta mierda noqueado lo deja inconsciente de un golpe sí, no y nos lo llevamos para arriba pues nada es un trabajador normal y corriente y le das un golpe y lo deja inconsciente ¿para arriba dónde? o para arriba no, sería para abajo ¿no? bien hecho y nada pues ahora voy a activar el mecanismo de nuevo que sé cómo activarlo se pone el botón y para abajo muy bien pues le das al botón y de nuevo y se va eso para abajo y lleváis para abajo al pobre trabajador operario que estaba ahí haciendo su trabajo y de nuevo matando enfermos pegándole a trabajadores inocentes este es el grupo amigos de los héroes grupo de los héroes bueno imaginaos ya pones luz ¿no? sí en eso estaba ¿podemos salir ya? sí, sí podéis salir cuando salís pero un momento cuando salís rápido aquí de velocidad cuando salís tirad percepción ¿oculto? en oculto claro como siempre aquí ya tiran abierto ya sabéis quien tiran abierto si yo decir que tiran abierto está haciendo mal ya sabéis vale pues cuando abréis abréis las puertas de ese de ese montacargas veis que la puerta de vuestra izquierda está cerrada y eh Uma y Grimmar escuchan una conversación de fondo hacia la izquierda ahí hay alguien y otra conversación a la derecha es izquierda y derecha o sea una conversación bueno pongo flechita ¿vale? una conversación por aquí y otra conversación por aquí no veo nada espérate a ver salto de un ascensor vale cogemos un atajo o ahora pero la puerta del frente era puñetera ¿no? eso tenía una trampa mágica hacía cosas malas ah es verdad así que yo iría por arriba ¿no? que es el camino que ya conocemos vale van a ver cómo se abre la puerta hacia abajo no vimos lo que había es verdad por eso abajo se oye gente también vamos para abajo que tenemos que buscar además al tío este al músico me meto al ascensor y quito el botón cuando dice al músico siento que se ha buscado yo hago ups yo quito el botón del ascensor ahí no se queda que no puedan vale vamos a hacer una cosa tirar de iniciativa vale climar ¿qué haces? pues vengo a esta puerta y voy a mirar a ver si tiene algún tipo de trampa vale tío la percepción vale ¿veis que no tienes trampas? pero escuchas una conversación al otro lado una conversación con voces femeninas amortiguadas por hierro eh sí maldita sea no funciona el botón desaparecido no baja el maldito montacargas y encima esas camas ahí ¿quién pondría esas camas a a tapar aquella parte? y todos los cadáveres maldita sea teníamos que ir a informar rápidamente a a Sabina pues yo hago gestos al resto del grupo indicando como que hay dirías dirías que escuchas cuatro voces ¿vale? vale pues hago un gesto como cuatro digo hago cuatro y hago el gesto del casco y el escudo la transmisible ¿no? la transmisible pero estamos invisibles ¿no? todavía uff entonces hombre yo diría yo diría que Glimmer como mínimo no porque ha dejado inconsciente a alguien Glimmer no ah vale pues entonces eso por favor yo soy sigiloso vale pues son dos ¿qué haces? eh me escucho arriba tira percepción en la torre vale escuchas dos voces femeninas o sea femeninas o masculinas perdón hablando diciendo la dama andai sing está súper mosqueada sí aquí ha venido alguien a arrasar todo esto y encima no podemos salir ahora mismo de aquí y la nueva cepa está casi lista sí bueno por suerte por suerte parece que los trabajos nos han detenido a pesar de la muerte del nigromante vale se susurro a los compañeros vale Uma ¿qué haces? le digo a Sonur y a Fer que voy a ir donde está Glimmer y abrimos aquí la puerta ¿no? ¿de las sellas? sí 5 o 6 le digo Glimmer si quieres ahora después la abro yo sí sí y a ti que no te vean que yo estoy invisible sí vale tú sonur que te hagan donde estabas que te hagan donde te toca perdón 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 lo mismo yo me pongo al otro lado de hecho y si va a abrir Uma yo un mosca básicamente vale Glimmer ¿tú qué haces? el único que está visible pues yo me pongo aquí ahí con el máximo sigilo posible intentando ocultarme detrás de un hombre invisible vale ¿y tú Sundur? pues aquí J yo invisible invisible no soy porque tengo Lu en el escudo sí va brillando es como una luz que va brillando es un fantasma bueno ¿y tú qué haces Uma? vale pues hacer moscas pero aglismar lo van a ver mejor sería que se fuera la esquina allí arriba bueno no empieces ya con la táctica que voy de verdad qué forma de matar el roleo joder pero esta esquina no te has quedado no di lo que haces no oculto en otra esquina abro la puerta vale pues te acercas abres la puerta ábrela por favor pero ahí puede entrar más no espérate abres la puerta y cuando abres te encuentras lo siguiente pero quédate en la puerta por favor ahí está ves una buena cantidad de cajas de embalaje que llenan la habitación una de ellas particularmente grande que está en el centro de la cámara y alrededor hay cuatro sillas y taburetes desemparejados y ves sentados en esas sillas y taburetes a cuatro doncellas grises que de repente miran hacia la puerta y dicen pero que narices como se ha abierto la puerta y se hace un fundidor negro y amigos vamos recorriendo poquito a poco las salas de este lugar y nos vamos adentrando cada vez más hasta que llevamos una sala circular en forma de cúpula en cuyo interior se encuentra una joven una joven con una coleta un vestido extravagante y una guadaña de un tamaño descomunal que tiene una mirada de odio ahora mismo mientras mira hacia abajo hacia un cofre con unas calaveras que he hecho ahora se ve o no se ve si vale y mientras esa mujer mira ese cofre aquí acaba amigos la sesión número 21 de la maldición del trono carmesí queréis esperar a nuestros héroes conseguirán sobrevivir hoy han estado cerca de no hoy han estado cerca de caer sé que algunos de vosotros la mayoría estáis a favor de nuestros héroes otros estáis en contra pero igualmente yo rompo una danza a favor del sistema de daño en quinta que a veces es peligrosillo también así que hasta aquí queda este vídeo de hoy en el futuro pues ya veremos que depara pues eso la sesión número 22 si os ha gustado el vídeo ya sabéis le podéis dar me gusta suscribíos a este canal y el del experto que está también ahí ya sabéis suscribíos al del experto y nos vemos en el próximo vídeo adiós hasta luego hasta la próxima hasta luego